Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a negar si en La Paz, en La Paz me diste un billete ¡Eeeeh! ¡Esto no tiene nada! ¡No, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Vos que lo pases! ¡Dígame, es que no me acuerdo! ¡Pero, pero, pero! ¡Vos que lo pases! ¡Eeeeh, no vale plata, mi amigo! ¡Hay que poner el disco, hay que poner el disco! ¿Qué te dice el compadre Elía? El hermano Elía, Mago Carlos, Mago Carlos, Mago Carlos, Mago Carlos Elía Es un, es un, es una marihuana que tenía ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! ese es tuyo ve la vez cuando te ocurre te lo toco te lo toco te lo di en la paz a mi a ti te lo di en la paz por una gallina y estaba ensayando y este yo nunca ensayé eso con el como que nunca ensayé pero dale un poquito mas eso no es nada como que no ese paso lo hice yo en la paz te lo di en tu casa ese paso lo hice yo en la paz eso es una rutina es una rutina te lo di en la paz eso lo hice yo con joreñate con joreñate hay cual que lo diste tu claro en que cancion lo hice usted este te lo di en la candelosa miren la candelosa es el mismo pase marica y te lo di en cuando llate aquí hago yo es así eso lo hice yo con joreñate te lo di en la paz en tu casa oye 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 dale 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 ese es mio velo no di que no di que no ay No, no, no.